Quiero comunicarles cómo se encuentra o cómo se está transcurriendo los avances del túnel horizontal que nos llevará hasta donde se encuentra el pequeño Yule. Hay muchas complicaciones en el terreno, lo hemos visto durante la perforación del túnel vertical. El terreno es exactamente el mismo y se están planteando los mismos problemas que existieron anteriormente en el túnel horizontal. En este momento se han avanzado un metro y medio, 1,5 metros, aunque se ha procedido a una tercera microvoladura controlada hace escasos minutos para seguir avanzando. El ánimo entre los 26 efectivos de rescate sigue siendo igual de alto que ayer cuando entraron a la galería.